Johnny, la gente está muy loca Hola a todo el mundo, soy Johnny SQVS y bienvenidos al Skyrim A una nueva sección que me ha parecido que puede estar interesante, instructiva y entretenida Y de más adjetivos positivos, obviamente Y en fin, esta sección va a tener como protagonista a este personaje Supongo que si veréis el semanal de mods, la conoceréis Es el personaje que utilizo en el semanal para enseñar los distintos mods Porque básicamente es una mujer, ya que hay muchos mods que se tratan de armaduras Y muchas son armaduras para mujeres Entonces pues tengo ese personaje hecho para hacer el semanal y enseñar este tipo de armaduras Pero hoy se ha puesto la ropa habitual, la ropa de ir por casa La que suele llevar La que tengo ahí en el inventario Y para cuando no llevo armaduras de mods puestas tengo esta Y básicamente esta sección consiste en... No sé si os parecerá... No sé si os parecerá a vosotros, pero a mí me parece que puede estar bien Consiste en analizar un mod en particular Al cual le he estado siguiendo la pista últimamente O estoy al tanto de las actualizaciones y tal Mods que me interesan, pues analizarlos un poco más al detalle Lo estoy haciendo en live, lo estoy grabando en directo Pero os dejo a vuestra elección Si hacerlo así, como lo hago yo En directo y grabar las primeras impresiones Y en fin Como mis reacciones al ver los cambios que se han producido en el mod O grabarlo y mientras está el vídeo de fondo Voy comentando las diferentes partes que tiene de nuevo el mod Os dejo a vuestra elección Y ya pasando al asunto Esta semana para empezar Esto lo subiría los viernes, ¿de acuerdo? Sería en viernes, pues Cuando no tengo nada que subir en viernes Pues subiría esto En el caso de que una misión me durase dos capítulos O algo así no se subiría Pero si no tuviese nada más que subir Subiría esto, ¿de acuerdo? Entonces el primer capítulo he creído conveniente Hacerlo del Leveler's Tower El Leveler's Tower es un mod Una casa, ¿de acuerdo? Es una casa que se encuentra, ahora veréis Entre Cauce Boscoso y Helgen Está, vamos, no tiene pérdida Leveler's Tower Está siguiendo camino al principal No tiene ningún tipo de pérdida Yo os digo yo que si no lo encontráis Tenéis un problema En fin Este mod básicamente es una chetada, ¿de acuerdo? Está en la sección de chats Y es de los mejores chats que puede existir Y añade esta torre Que como veis, nada más entrar Nos dirá que nos hacemos responsables Lo que hagamos aquí dentro Básicamente es porque Podemos hacer de todo aquí dentro Podemos hacer de todo Ya os lo digo Tenemos una gran cantidad de opciones Para la personalización de nuestro personaje Y sin duda me gusta Como chat Es increíble Y como arquitectura También está perfecto Así que le llevo Siguiendo la pista Ya bastante tiempo Lo llevo utilizando hace mucho Pero han sacado versiones nuevas Y la verdad es que hace ya bastante Que no le he hecho un vistazo Como se merece Así que Vamos a grabar No quiero alargarlo mucho Vamos a ver rapidito En este libro Te da la información Básica del mod Su historia anterior Porque está aquí Etcétera Y ahí bueno Por aquí está Skyrim Y aquí tendríamos La zona principal De acuerdo Pero eso lo veremos Pero aquí está todo El contenido principal Antes tenemos esta zona Que Uy que hojazos Que me llevas Que desde aquí Bueno tenemos Esta puerta Que nos llevaría A un balcón Por así decirlo Fuera de la torre Para ver el paisaje también Unos relojes Que nos marcan Este de aquí Nos marca la hora Mira vamos a ponerlo Así Ahí estamos Este nos marca la hora De Skyrim Este Este es el día Este es el mes Y este es el día Del mes Creo ¿no? Creo que va así Creo No lo tengo muy claro Pero en fin Después Eso es lo menos importante Lo más importante sería Este mapa Y esto de aquí Y esto Esto que es nuevo No lo había visto Ah vale Esto parece que sea Es un teletransporte Con el cual nos podemos Teletransportar A las diferentes zonas De la De la casa Al parecer Interesante Muy interesante Este Este portal A ver El mapa El mapa Básicamente nos permite Transportarnos A las diferentes ciudades Del juego Como veis Las diferentes ciudades principales Y por lo que veo También a los pueblos Antes Antes no me he dejado Transportarme a los pueblos Los pueblos es nuevo Bueno al menos Nuevo para mi Y como veis Pues son las ciudades principales Cajalablanca Falkrid Etc Y los pueblos ¿Veis? El paraje de Ibar Alto Jodgar Etc También Además Tenemos Esto de aquí Que esto si que estaba Es un dispenser De gemas de alma Le damos a la E Y nos va soltando Gemas de alma Y la otra ¿Veis? Como suelta Y este de aquí Le podemos seleccionar La que queremos Que queremos una gema De alma negra Le damos Y clock Nos da una gema De alma negra Y lo otro que tiene Importante esta zona Es Estos cofres Y estos cofres De aquí Que básicamente Sirven para guardarnos Nuestras cosas Como veis Es un cofre Y un botón Pues si le damos Al botón Se nos guardará Por ejemplo Mira las gemas de alma Se guardan aquí Y si le damos al botón Se guardan automáticamente aquí Al cabo de un poquito ¿Ves? Ahí Ahí a la izquierda nos dice Item sorted and clean Básicamente Si esto funcionase No tendría estas gemas de alma Igual va con un retraso No lo sé la verdad La última vez me acuerdo Que tenía un poco de retraso Entre que te lo decía Y lo hacía Pero bueno En fin Sirve para guardar nuestras cosas Y este botón de aquí Sirve para guardarlo Todo 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 te lo guarda Y todo te lo ordena En las diferentes Secciones Como veis Pues armas Armaduras Etcétera Esta es la parte Menos importante Del mode Pero no por eso Despreciable Así que Vamos a ver Ya la zona principal Bien La zona principal Tiene acceso Por estas escaleras Y tenemos Tres Esto antes No estaba Esto es nuevo Totalmente Museo Eso antes Sí que estaba Sí Eso sí que estaba Campo de minería Y Biblioteca Esto antes no estaba Esto sí Me acuerdo yo que sí que estaba Pero estas dos no Interesante Bueno veis los cuadros La verdad es que los cuadros De esta casa también son geniales La estética como veis Es alucinante De las mejores casas Que he visto nunca Y bueno Venimos ahí Tenemos dos rutas La de la derecha Como veis Está llena de cofres Para practicar Y aquí Estas cajas Que son para practicar La habilidad de abrincar ¿Veis? Desde muy fácil Hasta Muy difícil Y aquí tenemos un dispenser De ganzúas Todas que queramos La verdad es que Ya os digo que es un cheto Si aquí vais En intención De ser una casa Allá van Y sin chets Ni nada Lo lleváis claro Vamos a ir Vamos a ir Por orden Vamos a ir Aquí Que es lo que me conozco Vamos a ver que hay dentro Y luego iremos a los otros dos A ver que hay Bueno como veis El museo Tiene básicamente Todo lo necesario Para guardar Todo lo que queramos Las armas del mundo Caben aquí Está lleno de Está lleno de Expositores Bueno de Expositores de Soportes para armas De estanterías De De todo Aquí está solo eso Pero Estos Estos teletransportes Están por Sí Están por toda la casa Esto está Antes no estaba Me parece genial Que esté esto Porque si te puedes transportar Con mucho más facilidad Aquí tenemos también Como veis Para poner las máscaras Y para poner la máscara chita Right eye of the farmer ¿Qué coño es esto? Ah Esto Amigo Esto antes no estaba Me parece Esto es para guardar Sí Objetos Objetos de misión Aquí podemos poner Guardar objetos de misión ¿Veis? El del scroll Y aquí Bueno Anillos Está bastante bien Esto Esto antes creo que no estaba Ya está bastante bien Además tenemos Soportes para armas Y aquí veis Los maniquíes Más cuadros Todo Increíblemente Bien detallado Maniquíes Hasta donde alcanza la vista Soportes para armas Todo esto está hecho Para guardar Todo lo que Queramos Aquí Cabe todo Y muy interesante Esta zona Esa zona No estaba antes Y aquí más de lo mismo Por lo que veo ¿No? Es todo para guardar Sí efectivamente Interesante Muy interesante Vamos a ir a la A ver que tiene De más esta casa Esta parte la había visto Como veis Todo para guardar nuestras cosas No tiene mucho más Misterio Así que vamos a ver Esta es la librería Ahí ponía que Ahí la librería Siempre igual La biblioteca Ahí ponía que estaba Work in progress Que estaba en progreso aún Pero Joder Que progreso Es que mirad que estética Mirad que bien hecho Que está Realmente La combinación De colores Es alucinante ¡Hala! 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 Bueno Como veis La casa Se sitúa bajo tierra Porque si no Esto Por fuera No tiene ningún tipo De similitud ¿Verdad? Pero esto Está bajo tierra Todo bajo tierra Bueno La verdad es que Esta Work in progress Aquí nos podemos dejar Todos los libros Supongo En su momento Todo para dejar Nuestros libros Todos los libros Que queramos Una zona Una planta baja Ah no es lo mismo Vale vale Supongo que aquí Cuando esté arreglado Podremos poner Básicamente Todos los libros Que queramos Y libros de misiones Y también hay Etcétera La verdad es que Aún está en Está en trabajo Aún está el proceso De elaboración Pero mirad Ya que pasada Que preciosidad De sala Preciosa Me encanta Esta sala Realmente es preciosa Vamos a ver Que más hay El campo de minería Que pone ahí Y veremos El resto Bueno Tratándose de Un campo de minería Es obvio Que la entrada Sea así Así en plan Túnel Muy obvio Todo Ahí me ha parecido Ah no Dentro Vale vale Bueno Esta ya no es tan obvio Aunque Es que mirad Mirad que bien hecho Y mirad que foto Madre mía Madre mía Pero esto no es un campo De minería Minería Mirad que preciosidad Por favor Madre mía Me encanta Realmente está consiguiendo Se nota que la gente Le da Lo endorsa Y le da Publicidad Porque si no Si este modo Estuviese abandonado Pues Supongo que no haría Ni la mitad Pero aquí veis Estos botoncitos Estos botoncitos Están por toda la casa Y básicamente sirven Como veis Para encender y apagar la luz No tiene más Encende y apaga la luz No tiene más Parece que es la sala De los trabajadores O los invitados No sé Pero Un campo de minería Con un lujo Chaval Mirad otro Otro transporte Más camas Y es que mirad el paisaje Me encanta este paisaje Me encanta Me encanta que está Pues en una cueva Realmente Es en una cueva Supongo que una puerta De estas De la transición A la A la mina O eso No está entrado No Ahí hay una puerta No lo quiero destrozar Estará por aquí ¿No? Exacto Madre mía Madre Un trampolín ¿Qué me estás container? Tío Qué pasada Voy a saltar Qué grande Creo que esto También había dicho Algo el autor Que si pondría Aquí a mineros Trabajando en serio Es decir Que trabajarían realmente Que sacarían minerales Y los depositarían En algún cofre Mira este tío de aquí Por ejemplo No te caigas Sube Sube por aquí Este hombre Por ejemplo Supongo Veis aquí está quieto No dice nada Pero supongo que Lo que haría Sería Dedicarse a picar Los diferentes Las diferentes Betas de mineral Las recolectarían Y las dejarían En algún sitio Supongo Eso es lo que ponía ahí Es un trabajo Todo esto está en progreso aún Pero ves aquí también hay más Esto es Ébano Qué pasada De zona Qué pasada Esto yo no lo Esto ya sí que no lo sabía En la biblioteca Y esto no lo sabía yo Qué pasada A ver Si sé por dónde salir No sé por dónde salir Por aquí ¿No? Será Por aquí Pero 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 aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Otro más mineral Geode ¿Geode? ¿Una geoda? No sé qué No sé qué será eso Pero aquí está todo lleno de Todo Mira Todo lleno de betas Y me da la sensación De que son betas infinitas Por el tema de los cheats Y tal Por aquí Por aquí se sube Vale Pues vamos a ver Las diferentes secciones Esta parte por ahora Me encanta esta y la biblioteca Sin duda Gran trabajo Vamos a ver esto Os lo enseñaré Lo nuevo Lo viejo Y vamos a continuar Bueno El otro camino Es el de la izquierda Bajando las escaleras principales Y aquí A primera vista Aparte de este punto de transporte También Tendremos Esta armadura Que nos la ofrece El mod Y básicamente Es una armadura Que nos cheta De malísima manera Nos da regeneración De todo Las magias No cuestan nada Nada Arcos y armas Infligen más daño Etcétera Etcétera Es una armadura Ligera De dragón Como ves Es un poco más rojita Es el cheat Más gordo De la historia Yo por ejemplo Esto lo desencanté Con gold Y me lo puse A mis armaduras Que yo quería Al igual que este escudo Y en fin Por aquí Vamos a mirar Bueno El arco Aquí Este tío tiene El aro Que es lo mismo Y esto Que nos da también Otras bonificaciones Varias Un bastón Y esta mujer De aquí También la lleva el mod Y básicamente Es un comerciante De acuerdo De acuerdo Le podemos Comprar y vender Cualquier cosa Le podemos vender Lo que queramos Y le podemos comprar También de todo Tiene de todo Esta mujer Eso va Vamos A mi me parece perfecto Además Aquí tenemos al menino De la casa El gatito El gatito De leveler's tower Y en fin Bueno Esta es la espada También Del mod Otra espada Esta está encantada Y esta no Y esto Es bastante interesante Porque Nos podemos transportar A todos los Túmulos De dragones A todos los Cementerios de dragones Donde había Un dragón Encerrado Bueno Un dragón muerto Pues nos podemos transportar Y además estoy viendo Que también hay unas X No sé si veis Esas X Estas X De aquí Esta X De aquí Y quizás son tesoros Tesoros Yo estoy casi seguro Que son tesoros Me da la sensación Además También tenemos Este monigote de aquí Por ejemplo Que nos cuenta El daño que le hacemos ¿Veis? No le he hecho nada Porque yo voy sin armas Pero si le meto un golpe Así Igual le he hecho algo Sí 7,5 ¿Veis? Nos cuenta el daño de todo Lo que le metamos Eh Curtidor de pieles Lo podemos hacer todo Básicamente En esta zona También tenemos Todo para fabricar Y lo podemos hacer todo Está hecho de forma Que lo podemos hacer todo Esta No tiene requisitos de nivel Además Veis aquí Todas estas urnas Tenemos Esto Que le damos Y nos ordena Todos los ingredientes Por todas estas urnas Como veis Como veis cada una Tiene su nombre De lo que guarda Y aquí pues la forja Y esta zona De encantamiento Y aquí tenemos Estas pociones Que cada una Nos sube Nos permite mejorar Un 100% más Pues las Las armas y armaduras Los encantamientos Las pociones Ya veis Lo que os digo ¿No? Que es chetísimo Lo siguiente Y después Esto es nuevo Ah Ah Vale Vale Esto nos permite Transportarnos A los diferentes Campos A los diferentes Campamentos De batalla Tanto imperiales Como a capas de tormenta Supongo Como veis Los que están en azul Salen capas de tormenta Y los que salen en rojo Salen imperiales Por todo el mundo De Skyrim Podemos transportarnos A estos también Esto es el jardín Que ya lo he visto Y No os lo voy a enseñar Solo quiero enseñar Lo nuevo O Os enseño esto también Pero así de pasada Rápido Y os enseño lo demás Y aquí tenéis el jardín También de Unas proporciones Bíblicas De unas magnitudes bíblicas Alucinantes Y gigantescas El jardín está custodiado Por estas arañitas enanas Que veis aquí A modo de No sé De jardineros Y básicamente Por aquí encontraremos Todos los ingredientes Que hay en el juego Todos ¿Veis? Lo que os digo Pues aquí también Hay una esfera enana Entonces si ataca algún bicho Pues viene Y lo mata Así de simple Está todo 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 ¿De acuerdo? Todos los ingredientes Del juego Están por aquí Aquí como veis La zona de plantas De invernadero Aquí tenemos La zona de setas Que bueno Vamos a entrar un poquito más La zona de setas Y esta es una zona nueva ¿De acuerdo? Que ya la había visto Y aquí básicamente Pues hay Una cancha de baloncesto Para poner la col En la cancha Así de simple Y esto sería Pues como Una zona Donde guardamos Nuestras presas De caza Por así llamarlo Y guarda hasta todo Eleno de esculturas De animales Y de monstruos En definitiva De Seres hostiles Como veis Desde un dragón Con unos hojazos increíbles Hasta osos Mamuts De ahí Bueno aquí hay Un barba gris Que no es precisamente Un enemigo Pero bueno Da igual Aquí para guardarlo todo Como veis Y está También un NPC Bueno todos los ingredientes Por aquí A lo largo de todas Estas salas Están todos los ingredientes Este NPC Que nos compra Y nos vende Ingredientes Básicamente Esta zona Todas los ingredientes Como ya os digo Y bueno Espera Esta parte de aquí Es bastante curiosa Todo lleno de cestas Y un hechizo Que nos cuesta Cero de maná Y básicamente Es Es un hechizo De telequinesis De acuerdo Es el de telequinesis Y es para que Practiquemos El tiro al blanco Con las coles Básicamente Para jugar un poco Al baloncesto Pues aquí tenemos esto No sé de dónde Se lo habrá sacado Pasa que Creo que os lo pondré En la descripción Porque hay un vídeo Muy cómico de eso Si lo encuentro Os lo traeré Y bueno Básicamente La otra sala que queda Es una sala Inundada Donde hay Pues percebes Almejas y cosas así Son ingredientes Que se encuentran en el agua Es esta de aquí De acuerdo Hay unos peces Por ahí abajo Básicamente está todo inundado Y lleno de lo que os digo ¿Veis? Como está todo lleno de Todo inundado Antes estaba menos inundado Que yo os recuerdo Pero bueno Todo lleno de Ingredientes marítimos Dicho esto Vamos a pasar a ver lo demás Que Madre mía Veinte minutos hablando de esto Madre mía Y aún queda Vamos a ver Que salgamos en claro De lo demás Que lo demás Ya lo he visto todo creo No queda mucho por ver Pero bueno Vamos a ver Ernesto A ver si hay algo nuevo La otra sala De De esta parte central Es Yendo hacia la derecha De la armadura Vamos hacia la derecha Y aquí tendremos Dos capilitas Muy bonitas ellas Y esta zona de aquí Muy importante Con cuatro maniquíes Y ojo al dato Entre todo esto Podremos Subirnos Lo que queramos Esto es Subirnos a luz Subirnos a guantes Subirnos magia Eliminar los crímenes Y a partir de aquí Todo esto son los botoncitos Para aumentar Los diferentes Ramas de talentos De acuerdo Las diferentes pues De una mano Armadura pesada Ilusión Destrucción Todo eso Y aquí para Pues Cosas para bailar el juego Y esto ya son Cosas para darnos Pues desde gritos Hasta Pieles Constructibles Y luego Estos hechizos Son los principales Que cuestan Cero de mana Y hacen más daño Y además Es invocar un dragón Invocar un caballo Invocar una visión nocturna Y Un teletransporte A las diferentes Casas y pueblos Otro maniquí Esta zona de aquí Llena de pasta Esto para dejar Urnas Creo que son Y Esta que es Nuestro dormitorio Principal Y el dormitorio Principal Es sin duda Igual de No sé cómo llamarlo Igual de Pomposo No, no es pomposo Pero en fin Igual de bestia Que el resto Mirad los cuadros Que pasada Ya veis Que pasada de cuadros En fin Otro de transporte Como es de costumbre Y por aquí tenemos Varias habitaciones Que son todo Bueno Pues habitaciones varias Ya veis Que clase de cuadros Tenemos por aquí Me imagino De que será esto En fin Dejémoslo estar Otra habitación Cada Como veis Cada habitación Tiene un look Diferente Cada una Tiene ahí Su Su estética Personal Esto es una especie De comedor Como veis Si Especie de comedor Y esa sería Pues una cama Super guay Del paraguay Para nosotros Eso es Algo Claro Honning Brio Vale No lo voy a probar Pero en fin Como veis Está todo el nodo De habitaciones Podemos elegir En cual estar Aquí como veis Cabe Todo Skyrim Toda la población De Skyrim Cabe aquí Esto es en plan Destrucción Estos son Dragones Zona de dragones Y esta Una de dos O es un almacén O es una zona En trabajo No sé No sé muy bien Lo que es esto Esto es nuevo Igual es una zona Que aún está En desazgo Yo no lo sé Muy bien La verdad Vamos a ir A este Que es el principal Es otra Tal Una tovalla Ojo al dato Una ducha Una ducha Señoras y señores Grifos Y váteres Sentarse Lojo Que grande Que grande Tío Esto antes no estaba Ahí Madre mía Esto es el baño Básicamente Esto es el baño Otro baño Ah no Esto es una sauna Menos broma Esto es una sauna Aquí tenéis La parte de la sauna La parte del jacuzzi Con más toballas Y luego Tenemos El gran comedor Esto sí es el comedor El comedor Para que quepa aquí Todo el mundo Lleve Lleve en joyas A ver Lluya de gemas Mira Lleve en gemas Y está puesto esto Para que caigan Aleatoriamente Mira como caen Que pasada Madre mía Que grande Tío Y aquí igual Que grande Tío Que grande Bueno Hola Y esto es la cocina Básicamente La cocina Food ingredients Para guardar nuestros ingredientes De cocina Como veis Es una pasada Es una pasada Me encanta Me encanta Este modo sin duda Y mira donde estamos Es que esto es una cueva Esto es una cueva Estamos debajo Estamos bajo tierra Chicos Bajo tierra En fin Vamos a ver ya Las últimas La última zona Creo que solo queda una Y acabaremos ya Con el vídeo Bueno pues La última zona Esta es la penúltima Esta y otra más Y esta es la arena Recuerdo Como veis Están las gradas Aquí Un maniquí Otro hotel de transporte Y básicamente Esto es una arena Y que significa esto Pues que Desde este panel Podemos controlar Lo que queremos invocar Por ejemplo Esto es para seleccionar Cuantos queremos invocar Digamos que queremos invocar Cuatro ¿Veis? Y que queremos invocar Un bandido Bandido normal Pues como veis Como veis Donde están Los bandidos No sale nada Ahí están Mirad ¿Veis los bandidos? Ya han salido los bandidos Es básicamente una arena Para invocar Y ver luchas Titánicas Básicamente si queremos Que desaparezcan Le damos a esta palanquita Y estas de aquí Estas palancas de aquí Activan trampas Bueno obstáculos Por ahí pues Hélices Y flechas Y demás La verdad es que Esta zona No suelo venir mucho Por aquí Obviamente Pero está bastante bien Para hacer nuestras batallas personales Vamos a ver ya Definitivamente La última zona Y la última zona Es esto que veis aquí Es como si fuese una sala Pues para estar Una sala Una salita de estar Salita Que lo que tiene de especial Si habéis visto ya Es que tendremos Al abasto Todas las Y todos los menires Estas las piedras Que hay por el Skyrim Las trece Agrupadas Dependiendo de la función Pues como veis La piedra En cuanto a guerreros Pues la torre La del guerrero Etc Y aquí están Todas las piedras Básicamente Y es una sala de estar Simple y llanamente Una sala de estar Aquí también Tiene un hecho curioso Que es esto Que nos drope El tesoro Y básicamente Caen gemas Que esta vez Si que se pueden coger Y caen gemitas En plan Somos los reyes Le damos Ahí Toma Coge tu trofeo Le das al botón Y cae Bueno aquí hay Todas las piedras Básicamente Y esto es el mod No me he dejado Ninguna sala No No me he dejado Ninguna sala Están todas analizadas Un mod Madre mía 27 minutos Pensaba que me iba a durar Solo un cuarto de hora Pero no 27 minutos de vídeo Lo cual Lo ¿Has visto como estaba? Voy a sentarme bien En fin Pues esto ha sido La sección De la No sé Por qué Va así Pero bueno No Yo quiero verme En fin Dejámoslo estar Esto ha sido Ahora sí La sección Que os comentaba Muy larga Porque este mod Tiene muchísimas cosas Y realmente no pensaba Que fuese a tener tantas Pero nada Espero que os haya gustado Me comentáis Que os parece esta sección Cuando la pueda subir Y básicamente es eso Espero Comentadme que os ha parecido El mod Que os ha parecido La sección What up Like Favoritos Etcétera Y nada Pues espero que os haya gustado Levelers Tower Y nos vemos Hasta la próxima